Hola amiguetes, aquí Ernil HD con el juego El Portal, desarrollado por Valve, no sé, como queráis decirlo y bueno, seguramente ya lo conozcáis y lo habráis visto por ahí porque, bueno, hay muchísimos gameplays de ese juego yo la verdad es que soy de estas personas raras en el mundo y no di con el juego hasta hace bastante poquito que me lo recomendaron y bueno, me gustó, me gustó, pero aún me gustó mucho más El Portal 2, ¿de acuerdo? pero bueno, también lo veremos supongo que por el canal Bueno, Portal es un juego, pues, digamos de abrir portales, mejor dicho, el nombre ya te lo dice todo es en primera persona y bueno, recibió 300.000 premios y es que fue una pasada, la verdad es esto de resolver así como acertijos y demás y está muy chulo y yo qué sé, que no voy a decirlo tampoco nada más, vamos a empezar una partida Capítulo 1, cámara de prueba 00, pues, vamos para allá Vamos a ver qué tal será esto, venga Bueno, aquí parece que hemos despertado en la cámara que estábamos viendo desde la intro Enseñar a moverse, delante, atrás, izquierda, derecha, ¿veis? Yo ya me estoy moviendo, hay un cronómetro ahí, como veis Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computitizador de Aperture Science Esperamos que su breve estar en la cámara de relajación fuese de sobrado Se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí Pero antes déjeme recordarme que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves Por su propia seguridad y la del resto, por favor, por favor, por favor, por donde fallar, muchos gracias, que fallar, que fallar, que fallar, porque el portal se abrirá en 3, 2, 1 Bueno, como veis, estamos en Aperture Science Soy un sujeto de pruebas, que voy a hacer unas pruebas y bueno, dicen que puedo sufrir algún daño Bueno, si veis ahí, ¿veis? Me estoy reflejando en estos portales, es decir, este está como de entrada y esa de salida Y yo soy esa, ¿veis? Soy esa chica que tengo también unas cosas ahí en las piernas para, bueno, para protegerme de ciertos saltos Bueno, vamos a salir ¿Veis? ¿Entendéis la dinámica de los portales? Simple, ¿eh? Una cámara que nos vigila Ahí está, bueno Vale, pues, hay que pasar por ahí Nos han tirado un cubo Lo cogemos Y al ponerlo aquí, que vuelve Ah, bueno, en principio debería tirar otro número Bueno, el caso es que hemos pasado ya La primera prueba, cero Muy bien, pues, seguimos avanzando Proba 1 de 19 ¿Veis ahí? Vale, yo he entrado por aquí, pero nada, vale Esto resulta que, vale, pinchando Estando encima de esto, se abre la puerta Y aquí lo que voy a poner es el cubo aquí, ¿de acuerdo? Así que Tenemos que entrar cuando se abra el portal del cubo Ahora Ah, me quedo atascado Bueno Perfecto Entre rápido en la cámara estanca No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada al botón ahora Vale, pues venga Prueba 1 superada Vamos para allá Esto, bueno Estas primeras son muy sencillitas Tampoco está Todavía no tenemos el generador de portales Que lo cogeremos Y... Pero bueno A veces se van a ir complicando Y van a ser más difíciles Eso ya os lo advierto yo Así, muy bien Observe que el regusto a sangre No forma parte de la prueba en sí Sino que es un efecto secundario De la red de motivación material De la Aperture Science Otro efecto posible Aunque usualmente inusual Es la inactivación de invastes Prótesis dentales O dientes Bueno Demasiado tarde Vale Hay que esperar a que vuelva a girar Este creador de portales Y lo cree aquí De acuerdo Ya viene Ya lo ha creado Y pasamos Muy bien Hay que salir por esa puerta Hay una radio allá arriba Pero Esto lo puedo coger ya, ¿no? Ah, mira, sí Ya lo he cogido Adquirido el dispositivo portátil De portales de Aperture Science Vale Le permitirá crear Sus propios portales Las puertas intradimensionales Son del todo Ah, vale, muy bien Solamente era cogerlo Vale, perfecto Noto el extremo funcional del dispositivo No mire el extremo funcional del dispositivo No mojen su totalidad O emparte el dispositivo Sobre todo Nunca deberá sacar el dispositivo Muy bien Ahora ya tengo yo el dispositivo de portales Entra en la cámara estanca Cuidado con el escalón Cuidado con el escalón Bueno, igualmente tiene Venimos aquí Y salimos en el otro Vale Y esto es más de lo mismo, ¿no? Bien Bien, recuerde Sus hijos son bienvenidos Y se les tratarán con todo el respeto Que merece un sujeto de prueba Como veis, estamos aquí en una especie de empresa Bueno, se llama Apertune Science Y tenemos que ir, pues eso Sorteando sus acertijos Sus pruebas Con el esto de portales ¿De acuerdo? Bienvenido a la cámara 4 Prova 4 Que bueno, salen ahí todas Digamos, todas las habilidades Todo lo que se puede Pues con el cubo Para garantizar el buen funcionamiento De los protocolos Evite destruir los artefactos cruciales Vale Bueno, pues Lo ponemos ahí Reitero mis felicitaciones Ya está, ¿no? Como parte del protocolo de prueba Nos ha supervisado la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte Muy bien Bueno, lo de tirarle un portal A las cámaras de vigilancia Y que se caigan Eso ya es manía, entre comillas Porque Hay un logro Que es esto Que desmontes todas las cámaras de vigilancia Entonces Yo ya lo hice No va a saltar De nuevo Pero bueno Ya cada vez que veo una Pues Es inevitable tirarle Vale Si ahora no se cae Es porque falta un portal naranja Obviamente que no está abierto Por su seguridad No destruya los artefactos cruciales Vale Vamos a ver Vamos a ver que hay que hacer Venga Vale Mundo aquí Salimos aquí Vale Tenemos este Vale Ciertos objetos son cruciales Para superar las pruebas No nos destruya Vale Vais pillando la mecánica, ¿no? De los portales Cómo hacerlo Cómo jugar Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación De que no la supervisaríamos En esta cámara Era totalmente falsa Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3 2 Se suspenderá el uso de la verdad Cágate Bueno, bueno Ahí está Apertures Laboratories Madre mía Tengo un inglés Qué calidad Calidad suprema de inglés Bueno Vamos para acá Una nueva prueba Vale Con Aunque la seguridad Es una de las curiosidades Sepa que el proyectil De alta energía De Apertures A la izquierda Puede causar discapacidades Permanentes Como la desintegración Increíble Usted Insertar nombre de sujeto Debe ser famosa en Insertar ciudad de sujeto Bueno Pues este no ha tenido más Sencillito Para que nos familiarizásemos Con el lanzador De volar de energía Porque luego ya habrán Todos más difíciles Y con varios componentes De estos Cubos Pues Bolitas de energía Bueno 20.000 cosas Que ya veremos Tampoco os quiero adelantar Yo El protocolo Exige alarmas de emergencia En todo equipo Sin embargo La exposición A luces parpadeantes Solía provocar alteraciones En el proyectil De alta energía Y se desactivaron Para su seguridad Bien Usé la plataforma Inestable De Apertures Science Para llegar A la camioneta Vale Pues Tampoco ahora está Muy difícil O al menos He sabido verla Al principio Tampoco os creéis que Se queda ahí parada No os fastidies Ah no Vale Vale Yo tampoco os creéis que Miradme ahí Que bonita estoy Yo tampoco creéis que Me las sé las pruebas de memoria Porque bueno Lo jugué hace ya Yo que sé Cuatro meses A lo mejor O así Y no recuerdo Las pruebas Así que tengo ya La mecánica Bastante asimilada Y también De haber jugado Al Portal 2 Pero Pero poco más Bueno Seguimos avanzando Por las pruebas Vamos a ver Prueba 8 Como veis Si entra en contacto Con el suelo Pondremos un punto negativo En su hoja de evaluación oficial Luego la mataremos Suerte Realmente No Es tontería ¿No? A ver ¿Qué me dicen? Si tiro la bola Va a salir Va a rebotar aquí Y no Tampoco Quiero yo que rebote aquí Ah bueno Y ahora sí Premio Vamos Aquí Vale Lo suyo será Salir aquí Cuando esté Vale 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 Bueno El agua realmente Que bueno El agua tiene poca pinta La verdad Ya lo estáis viendo Eh Si caes Es game over Es volver a empezar ¿De acuerdo? Volves a empezar la prueba Me acuerdo Esta prueba se vuelve a recargar Oigo la musiquita de la radio ¿Dónde está? A lo mejor en el despacho No sé Ya no se oye Bueno Impresionante Tenga en cuenta Que nuestras pruebas Parecen letales Son para que se divierta más ¿Habéis oído no? Dice Nuestras pruebas Parecen letales Para que se divierta más Bueno Vamos a ver Nueva prueba La prueba ya Siete creo ¿No? ¿No? Ahora lo veremos Proba nueve ¿Dónde estoy yo? Que no Estoy empanado Vamos a ver No intento superarla Bueno si veis Mira Creo ese portal Si paso por aquí Cada vez que paso Se desactivan los portales Eso sí que tenedlo muy en cuenta Por lo que Vamos a ver Esto tenemos que llevarlo Y ponerlo ahí Pero ¿Veis? Se desintegra También Por lo tanto Hay que hacerlo De otra forma Y va a ser Se me ocurre A estas cosas a mí Pues se me ocurren Obviamente más rápido Porque Porque yo he jugado A porta Entonces Ya entiendo Como va la mecánica Y todo esto Lo que solo ver antes No se rindió Y salió triunfante Incluso en un entorno De pesimismo extremo Vale Pensaba que iba a haber algo más No Ya está Ya está En principio Si nunca habéis jugado a porta No entenderéis la mecánica Esta ya sería una de las que O incluso la anterior También La que puede que os costase un poquito más Eso de con la bola de energía Hacer dos portales Al mismo tiempo En el viaje Para que tal Es una de las cosas Que cuesta un poquitito de ver O incluso esta Que yo esta De esto Esta por ejemplo Si la recordaba Que en su día Que no se fue En esta prueba De ver a mostrarte No se ha ido En los portales El portal está ahí ¿Veis? Me he tirado Salgo aquí Reboto Y ha pasado Vale A ver Ah bueno Aquí te enseñan El que caigas En un portal Y salgas disparado Por el otro Es decir Que cuanta más velocidad Entres en un portal Con más velocidad Obviamente Sales por el otro Porque realmente Tenerlo en cuenta Que no son Dos lugares distintos Sino que Sería una misma continuidad Es decir Que realmente El espacio que sigue A este de aquí Va a ser El que yo salga Por ahí arriba ¿Veis? Me he impulsado Pero no mucho Solamente la caída Pero si yo ahora Salto y me dejo caer ¿Veis? El salto es mucho más largo Llegamos aquí La primera fase Segunda Tercera fase Y por ahí Tengo que continuar Si voy a decir Yo digo Vale ¿Dónde está el portal naranja? ¿No aparece? Ah bueno Vale El portal naranja está ahí Vale De acuerdo Entonces tengo que yo Lanzarme El ímpetu Producto de la masa Por la velocidad De un cuerpo Se conserva Entre portales Para los legos Si entras rápido Salís rápido ¿Veis? Me acabo de explicar Glados Es eso Se llama ímpetu ¿No? Digamos Lo que yo llamaría Toda la vida Yo que sé Inercia ¿No? Lo he dicho muy bien La velocidad Con la que entras En un portal Se mantiene Con la velocidad En la que sales En el otro Vale Y si veis Este giro de cámara Es que bueno Realmente he entrado En un portal En un sentido Y he salido por el otro Por eso giraba Bueno he salido Cara abajo Por así decirlo Entonces me he girado Para ponerme Cara arriba No Bueno Si Si Cara arriba Bueno Todo esto Son las primeras Fases Realmente De portales De portales Vale Lo dejaremos A partir De esta Que creo que es La segunda Es que hay un lanzador De un abriado De portales Pero que este con lo naranja De acuerdo Que es el otro extremo Ejemplo Este suelo mata Y no queremos eso ¿No? No Ahora Muy bien Vamos a ver Porque este ya va a estar Más complicadito Yo salgo allí He podido colar El portal allí dentro Porque tengo que entrar Si o si Vamos a ver Vale Aquí está Esto Vale Si yo lo pongo ahí Vale Hasta que en un principio Le pegue aquello a ella Que creo que si le va a dar Si le ha dado ¿No? Porque ya no sigue tirando Las portales Evidentemente Vale Eso ya se mueve Vale Muy bien Pues tengo que Voy a volver aquí Perfecto Ahora es salir Aquí Muy bien Y coger El otro Lanzador de portales De acuerdo ¿Veis? Ya tengo los dos portales Ya no me sale solo azul Azul El protocolo Se le hace una anja Azul El botón principal Bueno El botón principal Y el Y el Y el Y el anja Bueno Ahí tampoco está diciendo nada A ver ¿Esto qué es? Vale La salida está ahí ¿No? Vale Pues venga Vale Vamos a salir Por aquí Muy bien Pues salimos Prueba superada Ya con los dos lanzadores de portales Que ahora es cuando puede empezar lo bueno Cuando hay Prácticamente ilimitadas opciones de movimiento Vale pues Lo que yo creo como capítulo así introductorio y tal Yo creo que lo vamos a dejar aquí De acuerdo Para comenzar la prueba número 12 Sí Puede estar bien No Tiene problemas por ahí La 2 Bueno en fin Lo dicho Lo dejo aquí Este capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente Justo en este punto De acuerdo Venga Un saludo de Ernil HD Hasta la próxima Hasta la próxima